qué más mi gente soy Ado Athene para Athene TV y hoy le tengo wow una cosa súper buena sale mañana seguramente ya lo están viendo el día de hoy sale hoy y lo tengo un par súper chévere antes de eso por favor suscríbanse de den like y por favor síganme en todas las redes sociales al guión bajo a Athene Athene TV y no siendo más vamos a ver qué es pueden ver Bolsa de Dias Originals pueden ver por el título ya saben qué es caja 350 Yeezy Boost 350 made by the Dias 50 hechos por Adidas etiqueta la caja cambió un poco este año es del mismo color pero la forma de abrir cambió mi gente aquí los tiene Yeezy 350 versión 2 vamos a ver prime knit un tejido la raya como naranjada SPLR supply 350 la diferencia de este con el otro con otros modelos cambiaron la suela obviamente un poquito el molde Cañeño estaba muy contento con la primera versión y esta vez ya la mejoraron aquí pueden ver branding de Dias con las 6 rayas es un poquito más apretado el prime knit pero muy cómodo les pueden ver el busto acá estos corren un poquito más ajustados recomiendo si pueden media talla si no les molesta que sea ajustado entonces con su talla normal esto es la suela de caucho en los anteriores ustedes veían que se pelaba era un tipo de lleva pintado y tenía nada más las tracciones en caucho esta es toda la parte baja de caucho y la media suela esta parte de aquí es de TPU entonces pueden ver que son están separadas pueden ver que hasta el talón está separado talón bus arriba dice Adidas gente un zapato muy chévere muy llamativo pueden ver estos son como los ultra bus vienes se puede ver adentro la cambie un poquito blanca por debajo las etiquetas de importación de Adidas muy importante si están comprando producto original es una buena señal bueno mi gente espero que les haya gustado traté de conseguirlo un poquito más temprano para que tuvieran tiempo de verlos antes de comprarlos es que en la mayoría de países latinos fue rifa y mi gente me encanta el par me encanta me encanta super flashy total como dije que puede subir media talla es precisamente por esto pueden ver que la curva la curva quita espacio y tiene muy muy buen acolchonado entonces ahí se le fue la talla un poquito pero el resto zapato excelente a Colombia llegó a 699 900 casi 700 mil pesos precio de tienda ya si no lo consiguen prepárense para la reventa y mucho cuidado con la piratería que seguramente viene por ahí gente no siendo más muchas gracias por su tiempo espero que disfruten el empiez y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video